Bien. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Pagalo y soy el asistente, bueno, uno de los asistentes del Google Developer Group. Y he notado que últimamente han tenido, bueno, no todos, pero claramente, bueno, es algo como que notorio que hay un cierto problema con esto del Visual Studio Code. Bueno, posiblemente puede ser problemas de instalación, quizás problemas de, ya sea el del uso de los distintos paquetes que tiene el Visual Studio Code. Y hoy quiero presentarles a ustedes una alternativa de Python, o sea, en este caso es una alternativa online. Claramente, en este caso, requerirían de usar el Internet para cuando programen o quieran usar el Python. Es distinto a lo que tienen en la computadora de Visual Studio Code, que ya es algo internamente de la computadora. Entonces, pero de todos modos, igual es una herramienta muy útil, que se le usa mucho, entonces quería darles a conocer. Inclusive, se solamente requiere que posean una cuenta de Google. Por lo tanto, se hace factible para todos, yo creo. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es buscar aquí en Google, en su navegador, Google Collab. Esto lo ponen en el navegador y le dan aquí, clic aquí, Research Google Collab. Damos clic aquí. Y lo único que tienen que hacer, bueno, si es que así sean usuarios nuevos o no tengan cuenta aquí, solo tienen que acceder y acceden directamente con la cuenta de Google que tengan. Yo uso una cuenta alterna. Entonces, voy a probar aquí. Igual ya, si no, ahí les piden una autenticación, como es una herramienta nueva. En este caso, como yo ya ingresé, ya no me piden nada, pero siempre aparece esto al principio. No es para iniciar aquí, no es tanto problema, solamente es esto. Entonces, pueden darle aquí o pueden crear una nueva. Yo le daré aquí, o no, para uso aquí didáctico con ustedes voy a crear un blog nuevo, ya. Igual esto solamente como que les dan una pequeña introducción, pero de eso me encargaré ahorita. Entonces, bueno, aquí este es prácticamente el entorno. Es sencillo de manejar, en realidad. Mira, aquí prácticamente todo se maneja por bloques, ¿sí? Entonces, por bloques, o sea, esto es como que un bloque, si aquí lo diría más código, se agrega otro bloque. ¿Y cuál es el fundamento de esto? O sea, ¿cuál es la finalidad, mejor dicho? Es que uno pueda programar y que, por ejemplo, imagínense que ustedes tengan un montón de código, solamente correrían un código específico que a ustedes les interese. O sea, lo fracciona la parte del código que ustedes tienen, pero funciona de la misma manera. O sea, al final todo puede funcionar en su conjunto. Y es interesante porque facilita mucho las cosas. Entonces, aquí, bueno, voy a cambiar el nombre, no sé, les pondré la introducción. Y, bueno, es sencillo. Primero, lo más básico. Bueno, aquí, normal, siempre les sale esto al principio, que por si quieren agregar algún otro, subir notebook, estos son notebooks, guardarlo, como sea. Igual, de todas formas, cuando ustedes inician, se guarda. Y, por favor, siempre le deben guardar cuando acaben esto. Entonces, vamos aquí a una introducción. Lo normal que solía pasar el error común, que siempre pasaba, era, por ejemplo, bueno, hoy tuvimos un error, que era este de cuando inicializaban la lista. A veces, bueno, aquí ya habían instalado el Python por completo. Aquí no tienen que hacer ninguna instalación de nada. No tienen que ponerle Python, ni pip, ni usar pip, ninguna librería, nada que instalen, ni Visual Studio Code, o algo semejante. Creo que aquí ya habían instalado algunas cosas. Lo que sí corresponde es la instalación de librerías. Solo las básicas, como, por ejemplo, NumPy. NumPy ya habían instalado. Bueno, hoy el instructor Alex ya les habrá presentado como eran las librerías. Entonces, como ya decían, era un conjunto de funciones que vienen. Y esto, bueno, NumPy es una de ellas. Creo que el día de hoy se utilizó Random. Ya vienen instalados, por defecto, o sea, por default. Entonces, uno puede codificar aquí lo que sea. Yo pondré una variable U. Vamos a poner aquí, qué sé yo, random.randing. Como lo hacía también en la clase, de un punto a otro, ¿no? Como de un número cualquiera, que sea de 2 al 5. Y aquí, para imprimir, pueden imprimir de las mismas formas. Pueden imprimir con el print, print U, sale el valor que me haya tomado. Por ejemplo, aquí, como era un número aleatorio, de 2 a 5, me sale un 4. Bueno, cualquier cosa. Pero también, al final, siempre, solamente se imprime el último valor. Por ejemplo, si, sencillo, ¿no? U. Y le saldrá igual el valor. Claro, o sea, para que vean que no miento. No se imprime si no sale. Pero igual aquí, si yo pongo solamente la variable U, se imprime. Y lo chévere de esto es que, por ejemplo, uno puede trabajar con bloques. O sea, vengan, aquí tengo un conjunto de código, no sé, qué sé yo. Vamos a ver. Vamos a ver los usuarios que teníamos hoy día. Teníamos Alex, teníamos, no sé, pongámosle José, Javier. Por, ya, y tenemos un for, un for elem in usuarios. En usuarios, vamos a ponerle que print. Prim elem. Entonces, ya, aquí se ejecutará eso. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí yo pongo otro for? For elem in usuarios. Y qué tal si cada uno, yo hago otra operación, por ejemplo, quise que se haga es, a ver qué herramientas les enseño a ustedes. ¿Qué tal si por cada elemento, o sea, yo quiero imprimir alguna otra cosa? No sé. Imprimamos el índice. Print index, a ver. Usuarios, usuarios.index. Index de elem. Entonces, directamente me imprime solamente. El índice. Y es muy distinto. Es muy distinto en el sentido porque, normalmente, cuando usan un otro tipo de editor, que no es por bloques, normalmente uno tiene todo el código completo. Como, por ejemplo, esto ya. Uno tiene todo el código completo. Y lo ejecuta. Y al final, claro, se ejecuta todo. Pero, si yo solamente quisiera un pedazo, solamente esta parte de aquí ejecutarla, pues, lo podría hacer aquí solamente en un bloque. Y ya no tendría que correr el otro código que estaba acá. O sea, solamente tendría que hacer esto nada más. O sea, lo fracciona. Me permite ejecutar partes que a mí me interesan, partes específicas. Y eso es interesante y ayuda bastante. Por lo tanto, bueno, esto es lo que quería mostrarles. Es una reunión rápida. No, creo que demora ni 10 minutos. Entonces, pueden tomarlo como una alternativa. Es una alternativa porque, claramente, lo que se les pide es que sigan las herramientas que usan en el curso. Principalmente porque es lo que recomiendan los instructores. Ellos conocen, ya tienen experiencia, saben de antemano qué es lo que están manejando y saben por qué lo hacen. Pero igual, en el caso de que les resulte complicado la instalación, pueden optar por esta herramienta que es, aparte de que es gratuita, solo requieres tu cuenta de correo Gmail. Y nada más. A ver, ¿qué otro paso me puede estar saltando? Vamos a ver, ah sí, siempre tienen que guardarlo, lo guardan. Por ejemplo, si es que uno quise trabajar con archivos, bueno, no sé, ya viene a luego. Pero cuando se trabaja con archivos, aquí nomás uno le da aquí en la parte de archivos. Le da aquí, uno lo sube a cualquier archivo, le da a subir y puede subir cualquier cosa. También pueden encargar carpetas, así, para, si quieren organizarse. Pero claro, una cuestión importante que hay que considerar aquí es que esos entornos, como son online, siempre, cuando usan herramientas aparte, como por ejemplo una nueva librería que ellos no tengan instalado, siempre se reinicia. O sea, quiere decir que si es que luego, si ustedes le ponen aquí una librería cualquiera que no sea la propia del programa, entonces tienen que reinstalarlo cada vez que lo usen. Pero lo interesante es que no son cosas rápidas, no demoran mucho. Entonces, sigue siendo igual de eficiente y mucha gente también lo prefiere, pero claro, o sea, ya es una cuestión ya de cómo se manejen ustedes y cómo le están yendo con el Visual Studio Code, si es que puedan optar por esta alternativa. O sea, otra cosa más, a ver, archivo, esto. Por otro lado, por otro lado, también si quieren hacerlo más, como se dice, más bonito, más didáctico, le pueden poner texto. O sea, al final, si es que quieren dar alguna vez una clase o algo, le pueden, no sé, introducción aquí. Y al final queda así, bacán. Y pueden ir fragmentando aquí, segmentando, poniendo texto. Se ponen aquí segunda parte. Segunda parte. Y así. Y aquí ya queda por bloques. Es chévere y se los recomiendo si es que lo necesitan. Eso es todo por esta parte de la explicación e introducción a esta herramienta. Y nada, espero que puedan seguir sus clases de forma correcta.